Me voy a poner atrás de ti, así como que no lo vemos Hija de la chica ¿Me disparas? Ah no Yo no fui yo wey Si Si, es que escucha el Ah, 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 ah Me van por ti El esconde de salvo Cuidado, mira, mira ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te carran, es cierto! ¡Regresen, regresen, regresen! ¡Eso chavo lo saben, lo que está pasando! ¡Eso fue fácil! ¡Me cago en la puta mierda! Tú eres mi amigo fiel 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 ¿Qué me disparas, Beto? ¡Hijo de la chingada! Tú eres mi amigo fiel Pero, ¿por qué tienes menos ciento treinta y ocha, güey? Tú fuiste el único que me diste, güey Tú fuiste el único que me diste, güey Un güey nada más tiene veintidós Tú fuiste el único que me disparó ¡Siii! ¡Judo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Muere un amigo fiel AARRRRRRR Wacha mira ellos no es en mi nombre No voy a poner enfrente MARC Me voy a poner enfrente andale ponte pendejo Ja 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 A ver voy por reflejo Te encargo la partida Vale Eso es perro Ya llega el tomar de fresco Oh Me quieren matar Me pu... Vete ahí vienen No Pero por que tienen otro pecho Espérame, espérame que aquí tengo todo No Mira esos pinche mamadas de correr por un lado así Ese güey donde va Ese güey donde va Míralo Míralo Vete Vete donde estás Veto Andale güey Oh 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 Eh Andale Ay ya me da Hijo de puta Míralo przestras Míralo Tres Este es un win De hecho no min, yo te vio cuando llegasve entre rollers Magia Dale penrost jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj de hacer unas huequitas asi de OYE CHAMBOO CORRE MAR, CORRE, CORRE ESTA VOLANDO ESTA VOLANDO MAR VETE A LA MIERDA AMELA, PUES DE COCO ahi esta wef AMELA, PUES DE COCO COCO AGUITA DE COCO HIJO DETO Jajajajaja YA HEMOS ACABADO SAL DE AQUI BUENAS NOCHES QUE DESCANSES JUST A SECOND WHILE I TELL THE DEEJ SAGONDS SHinguinA SHU DESCAS SI SI SRI Megan